Las garantías de la Policía Nacional y lógicamente se manifiestan claro de que esto tiene que terminar con los estudios o la investigación que va a hacer la Fiscalía y todos los entes que están acá comprometidos. Ojo, eso no va a pasar, así están diciendo claro, pero ya en el acta el clamor del pueblo se ha hecho presente para que estos señores voluntariamente desalojen inmediatamente el IRCAI. Por favor, el capitán, la policía y todos brindan todas las garantías y están presentes ellos, aquí están nuestros hermanos de la policía y claramente ha dicho esto, no va más. Las investigaciones y la protección lógicamente lo están escuchando y lo tienen que hacer, ¿está claro? Ahora hay un asesinato, muchos de nuestros compañeros jóvenes, sí podemos tomar, podemos ir, pero llegar a esta inseguridad, a que cualquier persona venga y nos pueda acusar. No hermanos, ahora vamos a ir, se trata y se trata, así como en turno, así vamos a atacarlos. ¡Gracias!